El doctor Alfredo Moltó, como siempre, muy gentil. Doctor, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Flor. Buenos días a todo el panel. Oigan, doctor, entonces, formalmente, pues la sexta ola es una realidad. Es correcto, profesor. Recordemos que desde el inicio de la pandemia se establecieron una serie de indicadores que el sistema sanitario iba a estar siguiendo para poder establecer la gravedad de la pandemia. Los indicadores eran la positividad de las pruebas, los hospitalizados, las personas en unidad de cuidado intensivo, los fallecidos y el índice de reproducción, el RT. Posteriormente, se cambió a que lo que iba a indicarnos la evolución de la pandemia era fundamentalmente las hospitalizaciones y los muertos. Y eso se ha ido dando a lo largo de estos dos años. Recordemos que en el mes de junio del 2020 tuvimos la primera ola, que no fue muy alta. Posteriormente, tuvimos una segunda ola por la variedad delta. Y a partir de la tercera ola, en diciembre y enero del 2021 y 2022, apareció la variante Omicron. Y esa ya nos ha producido una cuarta y quinta ola y ahora iniciando la sexta. Eso se debe a que esta variante en particular, la Omicron, tiene sublinaje. Son ciertas variaciones que están en la zona, ya sea capsular o del núcleo del virus, que hace que tenga un comportamiento un poquito diferente. Y ahora, dentro de la variante Omicron, entonces ha habido la B1, la BA2, y ahora la mayor cantidad de subvariantes que están circulando en la BA4 y la BA5. Eso hace con que la pandemia, contrario a lo que muchos han pensado, que ya desapareció, porque nosotros hace cuatro semanas teníamos un 3.4% de positividad. Teníamos alrededor de 70 personas hospitalizadas y solamente una en cuidados intensivos y sin ninguna defunción. Cuatro semanas después, ya tenemos más de 3.000 casos. Tenemos más de 100 personas hospitalizadas, 20 en cuidados intensivos, y hemos tenido fallecimientos. La semana pasada tuvimos 6 y esta semana hemos tenido 4. Entonces, ¿qué significa eso, profesor? Significa que el virus persista en la comunidad, el virus se moviliza con las personas, y como en el mes de noviembre hemos tenido la oportunidad de hacer cosas que en los dos últimos años no habíamos hecho, que era el movilizarnos, ir a compartir, a desfiles, estar con los amigos, estar en sitios de aglomeración, eso ha hecho que el virus haya podido circular con mayor libertad. A pesar de que nosotros tenemos un 89% de personas de 5 años y más con una dosis, el 79% con dos dosis y el 51% con un refuerzo, significa que hay protección para enfermedad grave. Pero los que no tienen el esquema completo, pues tienen el riesgo de contagiarse y de ir hacia una enfermedad severa que lo pueda llevar a hospitalización y muerte. Y un último recordero, y profesor, es que hay grupos que hemos estado insistiendo en que tienen un mayor riesgo de poder desarrollar una enfermedad grave, como son las personas de 65 años y más, las personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, personas que tienen algún tipo de enfermedad que les debilita su sistema inmunológico, los cánceres, VIH, SIDA. Todas esas personas tienen un mayor riesgo de contagiarse a pesar de estar vacunados y desarrollar una enfermedad severa. Ahora, doctor, pero evidentemente usted lo acaba de mencionar, el hecho de los desfiles, de fiestas padres y demás, probablemente dispararon aún más la curva, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hay una... Bueno, y van a seguir habiendo eventos en donde va a haber gran aglomeración de personas. Tuvimos el fin de semana pasado un concierto con David Yan, que hoy vamos a tener uno con Bad Bunny. Están sold out, están todas las localidades vendidas, pero usted lo que no nota allí es que nadie se cuida. Todo el mundo está sin mascarilla, estando en un ambiente donde estamos pegados uno con otro. Nosotros lo que recomendamos es sigamos divirtiéndonos, sigamos yendo a las actividades, compartamos con la familia, con los amigos, en el trabajo, pero si no estamos en una burbuja familiar, pues usamos la mascarilla. No es obligatorio, pero nos protege no solamente del COVID, sino de otras enfermedades respiratorias que son propias de la época, como la influenza, la gripe, los resfriados, que nos pueden evolucionar hacia bronquitis, bronconeumonía, neumonía. Y en niños pequeños, tenemos además la circulación del virus insidial respiratorio que rápidamente puede producir un cuadro respiratorio severo de una bronquiolitis que le lleva a la hospitalización y con el riesgo de morir a los niños pequeños. Así que no cojamos ninguna chance, como decimos popularmente, cuando tengamos algún tipo de cuadro respiratorio, no digamos que es un resfriado, no digamos que es una gripe común y silvestre, sino que vayamos al médico, vayamos a los centros de hisopado, estemos seguros de que no es COVID, porque si es COVID, tenemos entonces un protocolo de manejo del mismo para que no siga circulando a nivel de la comunidad. Pero doctor Muerto, de aquí viene un tema polémico que aquí a mi compañero Gonzalo no le gusta. Y si esto sigue creciendo, al ritmo que va creciendo, o sea, si habría que pensar seriamente en párame ese desfile de Navidad, párame las graduaciones, o sea, todo lo que sea aglomeración de gente. No, profesor, vayemos al desfile, vayemos a las graduaciones, vayemos a visitar a nuestras madres, pero manejemos responsablemente y con la información que tenemos cómo cuidarnos. Nosotros somos nuestro propio escudo de protección. Nosotros sabemos cómo se contagia el virus y si usamos la mascarilla en los sitios en donde no estamos seguros que haya personas que no tengan el virus, pues podemos hacer las cosas como la hemos venido haciendo. Panamá ha manejado muy responsablemente todas las olas. Ya hemos hecho una apertura económica total. La economía se está recuperando. No es necesario en estos momentos estar pensando en ningún tipo de restricción. Lo que sí tenemos que pensar es que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir manteniendo medidas de bioseguridad. Ya se nos olvidó el lavado de manos, ya se nos olvidó el distanciamiento físico, ya se nos olvidó el uso de la mascarilla en sitios de aglomeración. Vayemos al mall, vayemos a las fiestas y mantengamos el uso de la mascarilla donde no estamos seguros de que no vaya a haber contagio. Esto le iba a decir, doctor, que lamentablemente yo creo que la cantidad de casos va a ir en aumento porque vienen toda clase de actividades. Nada más hoy tenemos el concierto de este señor famoso Bad Bunny y dice que pudiera haber mucha más gente que en el concierto que acaba de pasar recientemente de Daddy Yankee. Y en ese concierto nadie tenía mascarilla. Es correcto, Flor, pero por eso estamos diciéndole póngase la mascarilla en el concierto. ¿Cuál es el problema de ponerse la mascarilla en el concierto? Entonces, ¿cómo le pide al reto? Sí, sí, ya lo ven, ya ven a una persona con mascarilla como si estuviera loco, como si estuviera fuera de sí. Eso es una medida responsable. Y recordemos que se levantaron todas las restricciones de movilidad, se levantaron todas las restricciones del uso obligatorio de la mascarilla, excepto en el transporte público, en el metro, en el autobús, en los busitos, en los piratas, y usted ve que nadie usa las mascarillas en los transportes públicos. Entonces, es una responsabilidad del transportista, de la persona que maneja el autobús, de las personas que están en la piquera, de decirle a la gente que tiene que usar la mascarilla y si no, que no se suba al bus. Pero tenemos que cumplir con esas medidas que son de autoprotección. No es porque yo no use mascarilla, es que ya la pandemia se acabó, la pandemia no se ha ido, sigue con nosotros y fíjese que tenemos en estos momentos el inicio de una sexta ola. Una sexta ola. También, las personas que trabajan en instalaciones sanitarias o las personas que van a recibir atención o van de visita a una instalación hospitalaria deben obligatoriamente utilizar la mascarilla, al igual que todas las personas que manipulan alimentos para servirle a otras personas deben usar la mascarilla. Y si yo voy a un restaurante y el mesero no tiene la mascarilla, yo debo exigirle que se ponga la mascarilla porque eso está vigente, profesor. Bueno, pero eso es, tal vez, bueno, tal vez el llamado del doctor Muerto va a ser y obviamente como usted sabe siempre van a poder ustedes, la autoridad de salud, contar con nosotros aquí en Panamá en directo, es si no queremos que se cancele la Navidad, el desfile de Navidad, las milpolleras, los carnavales, entonces lo que se impone es la retoma de las medidas. No, 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 lo que no voy a poder entender es que las hospitalizaciones aumenten, que el número de pacientes en cuidados intensivos aumente, que la mortandad aumente y que no estemos haciendo nada, eso es irracional. ¿Pero usted qué quiere? ¿Usted quiere la política de China? ¿Usted quiere la política de China? Yo no quiero la gente muerta, yo quiero la gente viva. Pero usted también habla siempre de los trabajos, usted no puede volver a cerrar la economía de este país. Dice que no se puede, sí se puede, si la gente no entiende que hay una ola y que la ola está cobrando víctimas, que está cobrando vidas, que los hospitales se están volviendo a ocupar y que las UCI se están volviendo a ocupar, ¿qué tienes que hacer? Si la gente no lo entiende, ¿qué tienes que hacer? La política de China. Estamos haciendo el énfasis en que es una autorresponsabilidad ciudadana, el que no siga, que no continúe esta ola incrementándose, depende de los ciudadanos, no depende de que lleguemos y le pongamos a un policía a decirle que tiene que ponerse la mascarilla. Ya sabemos dónde debemos ponérnosla, pongámonosla, pongámonosla y eso va a evitar no solamente que el COVID siga propagándose, sino que también nos va a liberar de otras enfermedades respiratorias. recordemos que en los dos últimos años prácticamente no había resfriado porque todo el mundo andaba con mascarilla. Ahora se ha incrementado los resfriados. Si al Estado no le costara esta historia, el argumento siguió sería válido. Sí, la autorregulación, yo creo en eso, pero si al Estado les cuesta una fortuna cada vez que alguien que no tiene recursos tiene que ir al hospital, tiene que ir a la UCI, etcétera, etcétera. Eso cuesta al Estado. Entonces, no es un tema nada más dejar al ciudadano solito que autorregúlate. Mire, mire todas las medidas que ustedes como autoridad de salud tienen que tomar para los profesionales que trabajan en los hospitales y el costo que ellos conllevan. Entonces, si al Estado les cuesta, entonces ya el asunto va un poco más allá de la autorregulación. Es decir, si no queremos que el Estado intervenga en nuestras vidas limitándonos de nuestros movimientos, entonces tenemos que asumir lo que dice el doctor Muerto, la autorregulación para evitar que esa estadística aumente. Pero si la estadística aumenta es inevitable que el Estado reaccione. Ese es el llamado de atención que estamos haciendo y la decisión en este momento no es imponer ninguna restricción ni volver a trancar la economía, pero no sabemos qué va a pasar si esta ola sigue creciendo y llegamos a tener cifras realmente dramáticas. Así que por eso, si queremos nuestro 28 de diciembre, si queremos visitar a nuestras madres, hombre, visitémosla con mascarilla. Si no vivimos con ella y estamos nada más hablando por teléfono con ella, el día que vayemos lleguemos con mascarilla porque el peor regalo que le podemos dar a una madre es llevarle un COVID que la va a poner en un riesgo de una enfermedad severa y morir. Claro, pero ahí, doctor, si no me equivoco y usted me puede corregir, la quinta ola que se vivió en Panamá se vivió sin medidas restrictivas y se superó sin medidas restrictivas porque la gente hizo caso, la gente comenzó a cuidarse mucho más porque esa ola demoró mucho más porque fue la ola con las subvariantes de Omicron. Ahora sigue habiendo subvariantes de Omicron y sigue habiendo mayor contagio. Entonces, ¿cuál es la manera más efectiva de evitar contagiar a otra persona o contagiar a nosotros a pesar de que podamos estar vacunados? Es usando la mascarilla cuando no hay seguridad de que no haya posibilidad de que haya gente enferma. Si no queremos medidas por parte del Estado tenemos que asumir nuestra responsabilidad individual pero si eso no ocurre irremediablemente el Estado tendrá que tomar decisión. Menos mal que usted no es asesor del Ministerio de Salud. Menos mal. No, menos mal que yo soy responsable. No, 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 no. Usted habla siempre del empleo y eso. Ahora, una consulta, doctor Molto. El tema de las vacunas. Aquí el doctor Ortega nos decía la semana pasada que las vacunas tienen un periodo de caducidad que se vencen y con una reducción drástica en el número de vacunas inoculadas en el último año por ya la la ligereza con la que se toma el tema del COVID. ¿Cómo uno puede saber que la vacuna que le están administrando no está vencida? Bueno, ya se ha hecho el anuncio de que los lotes de vacunas que están vencidas han sido retiradas de de las instalaciones. Estamos en esta semana esperando un lote de 70.000 dosis de vacunas con con fecha de de expiración mucho más prolongada para que sigamos vacunándonos. E igualmente se hizo el anuncio por parte de los expertos en vacunas de que en este momento también estamos a la espera de una una suministro de una vacuna bivalente que es la que tiene el virus original que es el que hemos tenido en la vacuna que estamos utilizando y unos componentes de la la variante Omicron que es la que está siguiendo dándonos este tipo de nuevos rebrotes y olas. Esperamos que a inicio del próximo año podamos tener disponible esta vacuna que se aplicará a aquellas personas que por lo menos tienen dos dosis de la vacuna quienes ya tienen un refuerzo y han pasado cuatro meses se la pueden aplicar y sobre todo las personas con enfermedades crónicas una vez que tengan al mínimo dos vacunas dos dosis de la vacuna actual podrán aplicarse esa nueva presentación de la vacuna contra el COVID-19 que se llama la vacuna combinada bueno entonces a esperar la información que el ministerio de salud nos siga proporcionando para espérense pero es que cuántas llevo yo tres o cuatro cuántas que lleva cuatro o sea que en enero viene la quinta en enero sería un refuerzo con la vacuna combinada no es una quinta dosis sería un refuerzo con una una vacuna que ahora la presentación se llama la vacuna combinada que se le aplicaría a aquellas personas que tienen por lo menos dos dosis aplicada de la vacuna actual hago el anuncio de que en la medida que vayamos teniendo suministro de esta nueva vacuna combinada se irán aplicando a las personas que vayan teniendo los mayores riesgos al principio será el personal sanitario las personas de la fuerza de tarea conjunta los enfermos crónicos y así iremos a ponerla a disposición de todas las personas que quieran colocársela y que estén dentro de el rango de edad para colocarla bueno doctor molto muchas gracias como siempre muy amable un saludo un saludo